El relajo evidente en las medidas sanitarias junto al aumento en las hospitalizaciones llevaron a las autoridades a decretar ajustes en el plan paso a paso, entre ellos la región metropolitana completa, la que a partir de este miércoles 27 de octubre retrocederá a la fase de preparación. Este retroceso que estamos haciendo justamente responde a este aumento que hemos observado en las últimas semanas. Medida preventiva porque este aumento podría ser indicio de una tercera ola, pero ¿qué significa la fase 3 o de preparación? El cambio afectará a los aforos, se reducirán tanto para eventos públicos como para reuniones sociales, dado que la incidencia en la región no ha mostrado ninguna disminución de hace ya varias semanas. La región metropolitana tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100.000 habitantes, 69 casos por 100.000 habitantes. Para poder seguir avanzando, queremos pedirle a todos los compatriotas redoblar nuestros cuidados personales. Los cambios serán significativos. Si hoy en su casa puede reunir hasta 50 personas con fase de movilidad, desde el miércoles solo podrán ser 25. Otra modificación brusca, por ejemplo, serán los eventos considerados sin interacción de público, donde el aforo y los espacios abiertos se reducirá de 5.000 a solo 1.000 personas con esquema completo de vacunación. Mientras que en el caso de los eventos al aire libre con interacción como matrimonios, bajará de 1.000 a solo 200 personas. Yo creo que esto es un campanazo de alerta, que la pandemia no ha pasado, y que tenemos que redoblar los esfuerzos en las estrategias que saben funcionar, trazabilidad, vacunarse y mantener las medidas sanitarias. Los no vacunados siguen siendo el gran problema, dado que son quienes hoy tienen más probabilidades de presentar un cuadro grave tras un contagio. Y es justamente eso lo que se pretende evitar, para no generar colapsos en la red hospitalaria. Este lunes se registraron 1.677 nuevos infectados. Yo creo que la gente no lo ha tomado en serio, que este es un problema más grave, que se puede prolongar por mucho tiempo más. Yo he encontrado que la gente nos está cuidando ahora, como antes, cuando se empezó. No tienen el autocuidado que deberían tener. Claro. Ante una presunta tercera ola, el Minsal dispuso que a partir del 1 de diciembre, las personas mayores de 55 años dejarán de tener el pase de movilidad habilitado, si no cuentan con la dosis de refuerzo. Medidas restrictivas para evitar tener que volver a incluir las cuarentenas en el plan Paso a Paso, una medida que las autoridades no descartan del todo.